en días pasados y lo tengo por aquí por favor sea usted cargado usted que es un hombre que conoce todo lo que está pasando WJ quien acaba de llegar aquí este programa bueno llegó la figura de la navidad llegó Santa Trucho Santa Trucho llegó Dios mío está pegado Santa Trucho no y y y y y Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿ No entiendes? Sí. Gracias por ver el video. Gracias. Ya saben que no era el video. Estoy full de actividades. Gracias por ver el video. Ajá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Escúchame. ¿Qué? El teléfono. El teléfono de Santa Truso es... 809. 809. El teléfono de... Nosotros tenemos... Nosotros tenemos... Cantamos un ser completo... De merengue. De todo tipo de actividades. Nosotros hacemos merengue. Hacemos mucho más canciones. Aparte de lo que hacemos en los shows. Ah, pero mira... Un repertor... Completo, claro. Completo, de verdad, el nombre. Buena. Sí, oye. Que las redes sociales... Que hay muchísimos falsos. Que traen las redes sociales. Bueno, tus redes sociales, la oficial... ¿Cuál es Santa Truso? Santa Truso. Santa Truso. Así mismo. Santa Truso. Santa Claus Truso. Ese es real. Porque hay muchos, ¿verdad? Que están fallando eso. Por eso le pido la gracia de invitarme a este programa para... Pero es verdad que tiene como Luis Mercedes. Santa Claus Truso. Sí. Él tiene un Luis Mercedes. Luis Mercedes. Es Santa Claus Raya Abajo Truso. Mira, yo quiero agradecer con el paréntesis... A la doctora Anina del Castillo. La directora de Pro Consumidor. Que nos envió un presente navideño desde la empresa. Así que gracias a la doctora Anina Castillo. Buenas. Esa se cayó. Buenas. Hay el Santa Truso. Aló, buenas. Ocho, cero, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. A los buenas. Se cayó. Ahí está. Bueno. Bueno. Pues ya la gente lo sabe. Santa Truso. Gracias por venir. Gracias. Gracias a todos por invitarme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te voy a hacer el vasito nuevo ahora. El vasito nuevo. El que no pegó. Esto está acabando. Muchísimas gracias por invitarme. Aceita Lía. Aceita Lía. El vasito que pegó. El vasito que pegó. Dale. Espacio. Cuidado Lía. Cuidado Lía. Yo sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bárbaro! ¡Santo trucho!